Bueno, estamos con un invitado muy especial, un orgullo para nosotros. De lujo, de lujo, sí, señor. Aquí con nosotros, Eduardo Mashi, periodista reconocido aquí en Tres Arroyos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? JJ, el granosqui. Sí que está allí, precisamente, manejando todos los sonidos. Un placer estar con ustedes. Me parece que por allí exageran los elogios. Uno tiene una trayectoria, no lo puedo negar. Pero bueno, todo pasa, ¿no es cierto? Aunque el bichito siempre está adentro, ¿no? Sí, sí. Esto es como una pasión, algo que uno lo lleva. Puedo decir, sí, manganudo, no va más, pero no es así. No es así. Se extraña, se extraña. Ostraña muchísimo, ¿no? A pesar de que vos por ahí tenés otra actividad. Sí, no, no, pero esto es un bálsamo para uno. Aquel que evidentemente lo abrazó de joven y que lo lleva adentro, ¿no? Sí, sí. ¿Vos cuántos años estuviste en la radio? Más de 40. Más de 40. Sí, 20 acá en la M local. Después estuve 10 en Mar de Plata. Y los otros 10 repartidos en varias FM locales. Las cuales, esta fue la última, ¿no es cierto? La última fue acá con nosotros. Sí, exactamente. Después de estar en FM Visión, ante el fallecimiento de Gachito Donofrio. Después vinimos acá a Radio 3 con Luifa. En fin, como quien dice en los últimos tentores de ese huracán que nos llevó a Primera División, ¿no? Exacto. Claro, ahí estábamos vos. Ahí estábamos, sí. Y a mí me tocó mucho. Te diría que el descenso de huracán, cuando fue cayendo así paulatinamente, de Primera, vos lo viviste, JJ, el Nacional B, después el Argentino A, el Argentino B, después cayendo, decayendo. Entonces, como que tocaste el cielo con las manos y te quedaste sin nada. Yo, por ejemplo, haciendo un poquito de memoria, recordando hechos importantes que me tocó vivir. Por ejemplo, recuerdo lo de Quilmes cuando fue campeón argentino en hockey sobre patines, ¿no es cierto? La gente reventaba el estadio de Quilmes. Le ganan a los sanjuaninos, que eran y siguen siendo los número uno, ¿no es cierto? Cuando lanzaste campeón argentino de boxeo. Y eso se ha ido perdiendo. Vito a Manuel Barreminón cuando le gana a Osvaldo Suárez. No es a cualquiera. Huracán, como bien decías vos, llega a Primera División y Costas Uque, que llega a la Liga B de básquet. Y eso es como que se fue perdiendo. Yo no sé si hay crisis de dirigentes, aquellos que eran más visionarios, o qué. Y por allí es como que ese idiosincrasio, ese no te metás, a lo mejor también influye, ¿no? Y bueno, y nos quedamos con que no es para despreciar la competencia local. Pero sin proyección a nivel, yo siempre decía a desaparecido don Roberto Lorenzo Botino, ¿qué significa ser campeón local si no cruzamos la 228? Hasta que un día me dijo, viste, que vamos a cruzar la 228, lo que pasa a tiempo al tiempo. Y digo Botino por marcar Huracán, pero te puedo decir Quilmes al doctor Fontán, te puedo decir que a Talen Nacional, don Vitoriano Subir en colegiales, por si está alguno. En el Golf, cuánta gente que pasó y que fueron señeros, ¿no? Tuvimos 86 años cumplieron en el Golf. Claro, claro. Sí, 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 sí. Impresionante la cantidad de gente. Es que uno extraña eso. Te digo la verdad, uno extraña y dice, ¿por qué? Y bueno, serán los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Y a lo mejor capaz que por allí sale gente nueva con otras ideas. Pero ahora hay gente nueva, ¿no? También porque tenemos a Ulises Sanguinetti. Bueno, Ulises es un poquito el continuador de Víctor Manuela. Es el continuador de Barrio Miró, de nuestro embajador. Por ahí tenés a esta chica, la nadadora. Carolina Ruppe. Carolina Ruppe. Exacto, sí, señor. Medio más como individuales. Así es. Bueno, Maxi Fierupi, fenomenal. Bueno, lo de Maxi Fierupi, fíjense que también le sigue los pasos, es digno de destacar. Muy jóvenes. Es un 19 de Huracán. ¿Qué te parece? Como Manuel Locatelli. Es Juan Manuel Locatelli. Juan Manuel Locatelli. Y el papel que está haciendo la Selección Juvenil de Fútbol Desarrollense, que está primero invicto, ¿no? Sí, 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 es invicto. Bueno, el hockey de Huracán también. El hockey de Huracán. Que está jugando Liga Nacional. Exacto. No, no, es como, yo no quiero menoscabar a nadie. Digo que uno capaz que se quede un poquito en el recuerdo. Claro, vos recordaste muchos momentos de gloria. De gloria, sí. Y por allí dejé de lado un deporte que no tiene tanta convocatoria, pero que también prestigió el deporte desarrollense y que fuimos, fuimos, digo yo, fue campeón argentino en las bochas a través de César Alfonso con Antonio y Aldo Aristeguño, ¿no? Campeón argentino de bochas. O sea, tuvimos grandes representantes en distintas especialidades. Y en Casín también hubo... ¿Y qué te parece? Bueno, Pedro Leopoldo Carrera, Manzanita Sanguinetti. ¿Cuántas veces campeón argentino? Exactamente. Pelota a paleta con los Rodríguez. Los Rodríguez. ¿Qué es la memoria? Laura, ¿qué es cierto? Laura Rodríguez. Los hijos del Chato. Y eso. El que contador jugaba muy bien también. Chatito, sí. Sí, sí, sí. Y bien a la paleta. Con los chicos era una leyenda. Pero claro, al lado del padre y del tío... Es claro. No tiene nada que ser, obvio. Era nada. Las famosas confrontaciones con los hermanos Fahiela de Tandil, ¿me acuerdo? Una cosa de locos. Era imprescindible. No, no, no. Y llegaron los campeones mundiales, estuvieron acá. Los del Guido... Sí, siempre Juan los compra, mi marido los... Huye. Huye. Los fue a buscar él a Buenos Aires. Tu esposo fue un buen pelotar y lo conoce muchísimo. Juan Pedro Masticoye llegaron a la final de la provincia. Sí, señora. Juan, juega muy bien. Y él lo fue a buscar a Huye y al otro, que no me acuerdo ahora el nombre, que venía a jugar con Huye, que eran los campeones de paleta. Sí, si no era al Ciudad Garay, no, parecido. Sí, algo así. Es un deporte tan difícil la paleta y tan lindo. Tan lindo. Tan lindo para mirar también. Es así. Es vertiginoso, es tremendo. Sí, sí, sí. El otro paleta es barro. No, no. Fue ese evangelista, este chico de evangelista. Bueno, el evangelista, yo recuerdo siempre, y por ahí lo comento con él, que evangelista quizás no se convenció que pudo haber sido mucho más de lo que en realidad fue, porque yo me acuerdo cuando le ganó acá en Tres Arroyos a Pérez Roldán, que el Pérez Roldán, el tandilense llegó a ser figura al de Pehuajó, el chico de Pehuajó, que también después fue director técnico de, como era el surdo, el de Pehuajó, este... Sí, Franco David, no. Exactamente. Franco David. Sí, señor. Sí, sí, Franco David. Que después Cano, cuando estaba el técnico de la Devis, se lo quiso llevar al evangelista. Evangelista tuvo tanta condición natural. Natural. Yo creo que él no lo supo aprovechar. Claro, o sea, no le dio la importancia que le tendría que haber dado en ese momento... Así es. ...de hacerse profesional o hacer... Hacerse profesional. Lo hacía como una cosa tan natural... Sí, 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 sí. Que no ni entrenamiento precisaba. Sí, sí, sí. Tenía dotes naturales ya para el Tren. Y no lo hizo ni lo llevó al profesionalismo. Porque en esas épocas... Sí, sí, sí. Había otro pibe también, en ese momento era un pibe, que con evangelista era Mario Toñate. Mario Toñate. Mario Toñate. No, Mario Toñate. ¿Te acordás? Sí, sí. Me recuerdo de esos dos chicos porque tenían unas condiciones bárbaras. Impresionante. Sí, sí. No sé, han pasado gente acá en Tres Arroyos realmente... No, hemos tenido cortistas de élite. De élite. De élite. Sí, sí, señor. En básquet, en automobilismo, en todo. Sí, sí. De élite. Realmente impresionante. Y bueno, el loco Lavari a nivel de turismo carretera. Sí, el loco Lavari. El loco Lavari. Una figura espectacular. Es espectacular, no. Andar en turismo carretera no es para cualquiera. No entra cualquiera, manejar un auto de eso. Sí, sí. No, o sea que ha habido... Bueno, y en cuanto a la carrera tuya, por ejemplo, dentro de la carrera que vos has tenido de periodismo de tantos años, por ahí, ¿qué momentos son los que recordás con más... Con más alegría. Con más alegría, o que te ha dado más satisfacciones, que es lo primero que se te viene así a la mente cuando... Y bueno, el ascenso de la canta. El ascenso de la canta. Eso fue, ganando a Jan Rafaela, fue algo fuera de serie. Algo increíble lo de... Te diría que la consagración de Quilmes como campeón argentino. Cuando Argentina, tuve la suerte de transmitir algunos mundiales, por ejemplo, el logro de Argentina y campeón del mundo en el 78, ¿no es cierto? Eso fue una satisfacción para todo el país, ¿no es cierto? Pero tuve la suerte de vivirlo. A través de esa cadena que encabezó Edgar Alonso, cadena de radios privados del país, donde tuve la suerte de ser éxito como para transmitir varios partidos. Y eso me permitió después estar en dos mundiales de hockey sobre patines, a través de los sanjuaninos, en Radio Golón y LB10 Radio Mendoza. Y en el U6 de Mar del Plata, el campeonato mundial de básquetbol, que se jugó en la Argentina, donde la final fue Rusia con Yugoslavia, el gran equipo de Yugoslavia que fue campeón del mundo, donde la gran figura era el Drassen Petrovic. Eso me acuerdo, si fuera hoy. En la Argentina, el jugador más destacado en ese momento era Campana. Yo te diría que la final de Bochas, en Olavarría, donde con Antonio y Aristemunio se consagran apenas que vía telefónica lo transmitimos desde Olavarría hacia Desarrollo, y después la llegada, que se hace una... ¿Cómo lo recibió la ciudad? ¿Cómo lo reciba Huracán cuando Huracán llega a Primera División? Eso es algo que te toca, que te llega. Y me acuerdo la consagración de Costasú cuando... Tienen que definir de visitante en San Nicolás para lograr el ascenso a la primera B de básquetbol con un solo americano, porque en ese momento Costasú tenía dos, pero no me acuerdo por qué causa. Uno de los americanos no pudo jugar esa noche y había uno que jugaba en la mitad de cancha, que era un espectáculo, y dice, hoy vamos a ganar. Y yo dije, muy difícil, en San Nicolás de visitante, contra dos americanos, uno solo, y efectivamente, hubo una barbaridad ese moreno y Costasú logra. O sea, muchas cosas que a mí me tocaron. Como hay cosas imprevisibles. El Mundial de... Cuando Argentina sale campeón del mundo, nosotros empezamos a transmitir en la subsede de Mar del Plata. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue? ¿En el 98? En el 78. En el 78. Y... Estaba de locutor. Había elegido a Néstor Chalde. ¿Eh? Yo tenía a Néstor Chalde de locutor. No, un lujo. ¿Eh? Un lujo. Un lujo. Un lujo. Este... Un comentarista que era, porque se había hecho una especie de cóclo de radio, comentarista que era de Radio Balcarce, que hoy en día está en Canal 8 de Mar del Plata haciendo automovilismo. Este... Y... Varios partidos. Transmitir, me acuerdo, el primer partido de Italia y Francia, que... Francia, este... Marca el gol más rápido del campeonato, los 20 segundos de Idet-Six, me acuerdo como si fuera hoy. Pero... Pasan dos, tres partidos y vienen a jugar en Hungría. Ese día jugaba contra Francia. Este... Yo a Francia lo había visto varios partidos, así que ya lo visualizaba, no había ningún problema. A los húngaros no, porque habían jugado en Boracay y venían acá. Pero cuál es... Esa era la época de Platini. Exactamente. El gran equipo de Francia, Platini. Este... ¿Y qué pasó ese día? No va... Y el equipo húngaro se olvida las camisetas. No. Y vos viste que en el Mundial hay una hora y hay que jugar. Sí, sí. Bueno, le prestaron las camisetas del club Kimberlake de Mar del Plata. Oh. Uno, para tener ayuda a memoria, vos tenías la numeración de los jugadores, aparte de los extranjeros. Claro. Lo que pasa es que... ¿Cuál es el tema? Como nadie conoce, entonces vos podés... Sí. Bautizar cualquier... Sí. Y bueno, pero yo tenía que tratar de, de acuerdo a la numeración, ubicarlos en la cancha y tratar de transmitir el partido, ¿no? Bueno, y lo hice, este... Con mucho caradudismo, porque la gente no conocía a los jugadores húngaros. Claro, por ahí. Pero el problema era que la camiseta lo coincidía con... Bueno, bueno, eso fue una de las anécdotas que me quedó... Claro. Sí, totalmente, ¿no? Eso te hubiera sido terrible. Decí que menos mal que eran húngaros que no lo conocían. Exacto. Y la primera transmisión de fútbol que hice acá en el 24, la primera transmisión fue un equipo brasileño de noche, cancha de huracán, que venía de gira. También, todos morenos de noche, ¿quién los conoce? Entonces me hice una especie de identique el 2, el 5 y el 9, y yo lo hice jugar varios minutos del partido y acoplando con los demás, de acuerdo a las anotaciones que yo tenía. O sea, pero la ventaja de yo, ¿cuál era? Que estaba en la tribuna, no los conocía. Entonces, ese es complicado. Lo complicado es cuando vos estás transmitiendo un partido y el que te está escuchando conoce al jugador y vos entras a bautizar o agarrarle. Ahí dice, ¿qué está diciendo? Es así. Ese está loco. Sí, es así. Pero bueno, son cosas que... Son cosas que a veces te pasan. Y sí, tenés que salir. Y sí. Porque estás en el aire, tenés que salir. ¿Y vos estuviste alguna vez con Maranguelo? ¿Te tocó con Maranguelo? ¿En mis audiciones? Sí, sí. Ernesto Esteban Maranguelo... Otro personaje. Otro personaje. Exacto. Con su programa Paleta de Colores. Sí, Paleta de Colores. Sí, él reflejaba actividades y tenía una forma... Una forma muy particular. Muy particular. Sí, sí. Toda la suerte... Bueno, por la M local pasaron muy buenas voces. Algunos, lamentablemente, ya no están. Y la suerte de compartir en micrófonos, por ejemplo, la posibilidad de rociarme a través del 24, por ejemplo, con el gordo Muñoz. Está en la cabina mediante en el Mundial. José María Muñoz. José María Muñoz. Un personaje. Y me quedó una cosa agravada. ¿Te acordás? ¿Ustedes se acuerdan de la gorda matosa? Sí, sí. La famosa Inche River. La gorda matosa. Bueno, en la cancha de River, me acuerdo, yo estaba transmitiendo para Radio Mar del Plata, River, y no sé con quién, en ese momento, y estaba el gordo Muñoz al lado. Y venía la gorda matosa a hablar con José María Muñoz como para pedirle alguna colaboración. Y el gordo Muñoz la sacó corriendo. Pero me acuerdo el personaje, lo que era la gorda matosa, ¿no? No, no, esa como la Raulito en Boca. Exacto. Bueno, estaba... La Raulito la pude conocer en la planta de la bombonera. Bueno, vos tuviste la suerte de estar con... Con Enrique. Con Enrique Magallamá. Un señor. Maestro, ¿no? Maestro, muy mesurado. Muy mesurado. Bueno, se extraña ese tipo de personalidades, ¿no? Se extraña mucho. Todavía lo llevan así en la televisión a opinar. ¿Qué te parece? Es un tipo, un hombre que lo respetan todos, el periodista. Pero viste que siempre tuvo el mismo... Siempre tuvo esa línea. Esa línea, serio. ¿Vos sabés que yo cuento y siempre le preguntaba a Enrique en el viaje a Europa, en la casa? Dice, ¿de quién sos hincha, Enrique? A mí, contámelo. Es cierto, ¿no? Y me dice de la selección argentina. Nunca me dijo. Nunca. Pero vos sos de Boca, Río. No, de la selección argentina. Me dice, nunca me dijo. No, nunca. No, está bien. No, nunca, nunca. No, no, pero... Osvaldo Cafarelli, tú. Osvaldo Cafarelli. La suerte de compartir algunos relatos de boxeo en él. Y su yerno, que es el que está transmitiendo actualmente por el canal, Dice, Walter Nelson. Ah, Walter Nelson. Ese muchacho me hizo de comentarista cuando fuimos a transmitir una pelea de lucha. ¿Cómo es el otro de boxeo que sabe tanto? ¿Cherky Garo? No, esa voz rara que tiene. Ah, es Príncipe. Ah, Osvaldo Príncipe. Osvaldo Príncipe. Sí, sí. A mí me divierte, sí, me divierte cómo hace el comentario. Sí, tiene una voz única. ¿No es cierto? Hice un timbre de voz y la acentuación que tiene. Sí, sí, sí. Y le pone un enzo. ¿Sabe? Una cosa que capaz que yo boxeo mucho no lo veo, pero por ahí los paso, estoy haciendo zapping, y paso y veo dos que están boxeando que no tengan ni idea quién son, pero escucho la voz de él y me quedo escuchándolo porque me divierte los comentarios. Es divertido, es divertido. Yo le hice una nota en el primer programa de Tinelli, cuando estaba showmatch, videomatch, y habló tan, tanto de boxeo que no paraba, era impresionante. Y me dijo al último, vosotros ahora yo mandé un saludo a Nebel Pereira y a Miguel Lazarte. Es bárbaro. Fíjate, vos tocaste un punto de ese elenco de Tinelli, Bonadeo, ¿cuántos sabían ahí? Estaba el otro Felipe Magú, de automovilismo. Bueno, uno de los más completos yo creo que es Bonadeo. Totalmente. De todo, de todo. Y explícate que a los Juegos Olímpicos va él, por algo de eso. Sí, sí, sí. Yo con el Gordo no lo pude ver para echarles una tazía, Felipe Magú, de automovilismo se viene ahora. Sí, señor. Y bueno, con Osvaldo Príncipe, estuve con Lanchita Vicio, Pedro. Lanchita Vicio, sí. Dos personas que ahora, Felipe Magú también. Sí, sí, sí. Pero para mí el más completo es Bonadeo. Es Bonadeo. Sabe de todo. Porque Bonadeo sabe de todo. El padre también fue un gran periodista. Era medio ácido, Diego Bonadeo. Sí, Diego Bonadeo. Sí, pero un gran periodista de la época de Macaya Márquez. Sí, sí, sí. Muñoz. Sí, sí. Vos empezaste, ¿cómo empezaste? ¿Como haciendo un programa o transmitiendo cómo era post-actividad? ¿Era transmitir partidos y a su vez...? No, no, exactamente. Primero empezamos, Alonso... ¿Y por qué empezaste? ¿Cómo se te dio esto? Se dio porque yo de chico, habrá ser decir, más allá de que... Te gustaba. Me gustaba jugar al básquetbol, fui también director técnico de básquetbol, pero cuando sale la radio, o estaba por salir la radio un día, me encuentro con Oscar Ravela, y me dice, está por salir la radio, dice, ¿a vos qué te gusta relatar? Porque yo, cuando íbamos en la embajada de básquetbol, transmitía, ya era una cosa que la llevaba muy conmigo. Entonces, me dice, ¿por qué no vas a hablar con Alonso? Y digo, si con Alonso fuimos junto al colegio. Dice, ¿por qué por allí? Bueno, efectivamente, fuimos a hablar y digo, mirá, Alonso, a mí me gustaría relatar. Dice, antes de relatar, dice, hay que conformar un equipo deportivo, hay que hacer una audición deportiva. En ese momento, me acuerdo, había un señor que había venido de Buenos Aires y nos daba clase de locución, yo de Stalche se llamaba, de Radio El Mundo, un hombre de esos años, pero muy culto. Y, bueno, lo traen a Vincent de La Voz del Pueblo, lo ponen como jefe informativo, pero a su vez, como jefe de deporte. Cacho Potente y Pope Guido, y quienes hablan en este caso. Y, bueno, se conforma un equipo para hacer una audición deportiva. ¿Quién vino a darnos los primeros lineamientos de cómo es una audición deportiva? Un tresarrollense radicado hace muchos años que fue un gran, yo diría, comentarista y relator de automovilismo, el Niato de Rosa. Él nos vino a decir cómo se hacía una audición deportiva, cómo se titulaba. Bueno, tomamos el ejemplo, Amil Cardín era el jefe de informativo y de deporte, pero al poco tiempo derivó esa situación en Cacho Potente. Entonces Cacho quedó como jefe, yo y Popi, ¿no es cierto? Después Popi como que se retiró un poco y empezó la audición deportiva y antes de empezar a transmitir, los domingos yo iba, grababa, veía un partido, por ejemplo, lo grababa y le pasaba. Entonces Alonso lo escuchaba, o sea, no había todavía transmisiones, hasta que un día, como sabía que yo dominaba el básquetbol, hay un partido clásico, Huracán Costa Azul, en Cacho de Huracán en el Mayo JP, hoy en el Mayo JP, dice, vos que dominás el básquetbol, esta noche la prueba de fuego, vas a transmitir el básquetbol. Bueno, y salió bastante bien, y bueno, me gustó, y como te decía, el fútbol se iba diluyendo, todavía no, aparece ese equipo brasileño, pasa por tres arroyos, una noche, enfrenta a uno que han reforzado, dice, lo tenés que transmitir. Y bueno, ahí fue, y de ahí en más, les gustó cómo salió la cosa y de ahí en más empezamos. Sí, después vino Oscar Ravella, se acopló para comentar, después Ravella por sus ocupaciones personales dejó y lo ingresa José Piquero como comentarista, era muy amigo de Cusó, y este, bueno, se fueron dando las cosas y después del básquetbol, Cacho Potete comentarista, el boxeo, se incorpora Mario Contardi, que le gustaba mucho el boxeo, como comentarista. Empiezan a surgir los valores y hubo que transmitir todo. Y en hockey sobre patines, bien digo, en hockey sobre patines, Quilme comienza a crecer, a crecer y había que seguirlo. Y bueno, y ahí, Osmar Meo Osmán, que dominaba el hockey, fallecido hoy día, fue director de colegio, y él me dio las primeras indicaciones de la terminología del hockey, ¿no es cierto? Hasta que un buen día vienen a transmitir los sanjuaninos, un torneo argentino que se fue acá en desarrollo. Y yo escuchaba a los sanjuaninos cómo transmitían la terminología, que esto y que lo otro, y los fui incorporando. Y ahí en mayo es como todo, ¿viste? Te vas haciendo, te vas haciendo, y bueno, y después era de todo, y hasta el maratón, transmití maratón. Claro, porque eso es lo que yo veo ahora, ahora es como que se transmite, por ejemplo, puede ser Vázquez, que has transmitido. Lo que nunca transmitía, automovilismo no, porque no dominaba. El automovilismo nunca lo transmitiste, ¿no? No, 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 nunca dominé el automovilismo. ¿Qué bravo transmitía? Sí, yo digo que hay que sentirlo. Hay una anécdota, hay una anécdota de automovilismo, que quién era que transmitía, creo que en el EU24, cuando hacía el ruido del auto con la boca. No, me parece que era uno, el pucho, no sé, le hacía el rum, pasaron un rum. No se cierra la música. Para engromarse. Decía, ahí viene el auto, y ahí pasó. Y ahí pasó, acaba de pasar el auto, y hacía rum, con la boca, como que pasaba el auto recién ahí, y eso fue comiquísimo, era uno de que hacía ruido con la boca. No me acuerdo quién era, para divertirse un ratito. Sí, sí, sí. No, pero ahora lo que yo veo ahora es que no hay transmisión de los partidos de... O sea, no hay tanta gente como por ahí había antes, que vos armabas un programa deportivo. Así es. Y tenías todo gente que hacía, uno transmitía un deporte, el otro transmitía otro deporte. No, ahora se da información. Es correcto. Pero se transmite, sí, por ahí vas, que transmite, ni fútbol. Pero después nada. Es que también la televisión es como que fue eclipsando un poquito la radio. Claro, le eclipsó un poquito. Sí, lógico. Entonces la radio, más allá que sigue, evidentemente las transmisiones en vivo y en directo de la televisión fueron dejando la radio. Y también me da la sensación de que es como que los relatores, no sé si les falta el incentivo. No hay que tener, o sea, te tienen que pagar porque lo que cambian es un trabajo. Bueno, antes eras empleado de una radio. Hoy en día tenés que llevarte tu paquete publicitario. Es más complicado. Es complicado el tema ahora porque ahora, ¿cómo haces vos una persona así? Te transmite hockey sobre patines todos los torneos que haya. O sea, pero sí, pero esa persona primero tiene que ser un jugador de hockey o que sepa porque si no va a decir cualquier cosa. Así es. Y segundo, ¿cómo esa persona la hace para todo el equipo radio? Tiene que estar ahí, tiene que estar en el fútbol, tiene que estar en esto, tiene que estar en el otro, tiene que estar en el otro. O sea, es mucha cosa de producción y los costos son muy altos. Debe ser por eso que por ahí antes era más fácil y ahora se complica más. Es correcto lo que vos decís, es cierto, porque antes vos eras empleado, era empleado de la radio, ¿cierto? Y te pagaban un sueldo, pero la radio era la que vendía. Claro. Hoy en día hay algunas radios que lo hacen, ellos son las menos. Algunas radios tenés a algunos empleados, pero la mayoría todos tienen su publicidad y se pagan su espacio. Bueno, hay un caso de un relator como Juan Carlos Morales, que JJ lo conoció mucho. Bueno, mientras estuvo Muñoz, él iba de Mar de Plata, viajaba. A transmitir por Radio Rivadavia y le pagaban un sueldo. Cuando desaparece Muñoz, la radio va cambiando su tesis de octubre. Entonces le dijeron, Juan Carlos, no te podemos pagar, tenemos que pagarte menos. Bueno, vamos a los gastos. Y llegó un momento y dijeron, Juan Carlos, si no traes vos la publicidad, no podemos. Juan Carlos y yo no podemos. Estamos hablando de Radio Rivadavia. Estamos hablando de Radio Rivadavia. Sí, sí, sí. Y bueno, después fue a Radio Argentina también, pero también. Llegó con el tema, no, tenés que traerte tu paquete de publicidad. Dicen, yo no sirvo para vender publicidad. No todos tienen esa virtud de saber vender. Claro, no todos. Eso es lo que no entiende mucho. No todos nacieron para pedir publicidad. Claro. Es así. Tenés que nacer. Es así. Es como que tenés que tener un cierto don para... O si no, tenés que tener un programa que sea tan atrapante que se vende solo. Sí, que vas y lo vendés solo. O tenés productores que salen a la calle y se vende solo. Ese es muy arduo. El tema de vender publicidad es tremendo. Parte de la competencia, viste, antes no olvidemos que estaba la M, prácticamente FM no había acá en la ciudad. Sí, estaba la M sola. La M sola. Claro. Entonces, tenías, ¿qué es la competencia? ¿La M de Necochea o la M de Bahía? No, tenés el diario, tenés la televisión. Hoy en día no. Tenés las radios. Viste, ¿cuánta gente hay? La gente que está poniendo pulsía en todo. Hoy hay muchísimas FM que han crecido muchísimo. Claro, muchas FM que han crecido mucho. En todas las ciudades, en el país, todo. Sí, 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 sí. Y hoy la pulsía es cara. Entonces, viste, es complicado. Sí. Yo veo que para sostener un programa no es fácil. No, no es fácil. Y yo calculo que la televisión debe ser más difícil. Oh, la televisión es terrible. Es muy caro. Porque se paga mucho el espacio. Ahí está. Tenés pocos minutos. O sea, vos en la radio podés tener ocho minutos de publicidad, podés tener diez, podés tener doce, lo que sea. En la televisión tenés ocho minutos en una hora. Claro. Entonces, vos no te podés pasar de eso. Y te cobran el espacio. Sí, sí, sí. Entonces, en una hora tampoco podés meter tanto material. No, 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 no. La publicidad, entre la apertura, el cierre y alguna cosa que hagas un copete o que hagas alguna cosa, te quedan cuarenta minutos de programa. Así es. Entonces, tenés que hacer notas, tenés que hacer canchas, tenés que hacer... ¿Cómo hacés para meter todo, viste? Sí, 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 sí. Es complicado, arduo la... O sea, yo te hablo de lo que yo sé que es el golf, que me pasa a mí con la televisión. Que se te cae uno, tenés que reemplazar con otro, tenés que salir a buscar otro, que este... Y por ahí el que menos te imaginas te da, y el que tendrías que dar no te da. Y entonces, viste, es todo una... Y nadie como vos para venderlo. Ahí está. Porque yo daría lo que no tengo para que tenga alguien que me haga y me venda las publicidades y decir, andá y vendé las publicidades y listo. Sí, pero no, la gente quiere verte a vos. La gente quiere y no hay como vos para venderlo. Ahí está. Porque yo me siento con vos a conversar y llegamos a un acuerdo. En cambio, si yo mando a alguien, tiene que... Ay, yo tengo que consultar. Claro. ¿Entendés? Porque me tiene que consultar a mí. Más vale. A ver qué haces. Más vale. Porque el cliente me dijo tal cosa. Al final terminamos yendo, viniendo, yendo, viniendo, que es más fácil que vaya yo, lo arreglo y listo. Sí, sí, sí. Entonces siempre termino yo haciendo las publicidades. Claro. Entonces digo, bueno, pero este cansa, te digo que es agotador. No, no, no es fácil. Yo veo, en el caso de los dueños de los medios, están obligados a ceder los espacios porque si no, ¿cómo haces para mantener...? Para mantener las radios, los canales, todo. Que operadores, que locutores. Por eso hoy se usa mucho lo grabado, ¿no es cierto? Cosa que antes era en vivo y en directo, la recusión. Pero es lógico. No, no. Se puede. Es muy difícil. Porque vos tenés un programa, por ejemplo, a 105 a la mañana, que es un programa que estás vos que es de interés que generás todo eso. Eso, vos pones una persona y se vende sola la publicidad. O sea, va cualquiera y quién no escucha a las 105 a la mañana. Sí, aparte JJ con su... No, con Sarlangue y con... No, no, no. Todo el lado está... El lado, ¿eh? Histórico... En el fútbol, los comentarios, los lunes, los lunes, por eso. Es muy popular. Y él no lo escucha eso. Entonces vos, los noticieros, en la otra, en el 24, o sea, tenés varios programas que son claves y que la publicidad se vende sola, la puede vender cualquiera. Es correcto. Pero cuando vos tenés un programa muy temático... O lo tenés que imponer, por ejemplo. Claro, como el golf, que yo llevo 15 años, que ya está recontraimpuesto, pero el tema es que cómo lo vendés si no sos un golfista. Ah, sí. Porque cómo le vas a ir a vender a un golfista una persona que no entiende nada de golf. ¿Qué le va a ir a decir? ¿Qué le dice? Yo voy y le digo al golfista, le digo, mirá, vamos a hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Qué te parece que el hoyo que hacemos, el ploder, el pater, podemos hacer el mejor? Pero el que no es golfista, ¿qué dice? Es muy difícil. No, vengo a vender publicidad para ver golf y su mundo. Se ve a nivel nacional también. Sí. Es complicadísimo el tema. Radio Rivadavia, se ve a nivel nacional. En la misma televisión. Escuchame, vos, fijate la cantidad de relatores que tenía Radio Rivadavia y ahora vos lo escuchás, por ejemplo, Caimi, están en Radio, ¿cómo se llama? En AM 1040, creo que es. Y todos van cambiando, van rotando, pero ¿por qué? Por lo que yo te acabo de comentar recién, no hay forma de... Sí, sí, sí. Y estamos hablando de medios. Sí, de medios nacionales, de medios nacionales, ¿no? Que han pasado... Y sí, grandísimas figuras, ¿no? Grandísimas figuras, grandes retores, ¿no? No, pero es complicado. Es complicadísimo. No, no es complicado. Y ahora estás con la inmobiliaria. Solamente. Extraño... Extrañas la radio y no te da ganas de volver. Sí, no descarto de... Ya ahora estamos llegando, concluyendo el año, pero no descarto el año venidero de hacer algo. Porque es como que me estás faltando. Se me hace... Fin de semana se me hace bastante complejo. Se extraña el fútbol. Se extraña, se extraña. Yo extraño. Ayer estaba escuchando la transmisión, precisamente, de esta radio. Bastante bien los chicos. Tanto relato. Martín Merlo. Sí, con el hecho de ir a las canchas, bien, con bastante información. Sí, sí, sí. Sí, que dijo Capristo, dijo que es comentarista gracias a vos, ¿no? Sí, sí, yo lo invité y... Me gusta... Yo siempre lo que le admiré a Capristo es el poder de síntesis. Que no es fácil. No es fácil. Yo digo, hay otra persona que tiene, creo que está retirado, Rafael Emilio Santiago, el poder de síntesis. No, bueno, bueno. Es el número uno. Comentarista. Poder de síntesis, sí. Con poco ya dicen mucho. En cambio, otros, yo, por ejemplo, no serviría para ser comentarista porque redondeo mucho y hablo demasiado. Tampoco sirvo para hacer notas porque hablo demasiado. El que habla, el que en realidad tiene que hablar es el entrevistado. Es el entrevistado. El protagonista es el entrevistado. Y el, yo diría, el que de la cosa es saber preguntar. Claro. Para que el entrevistado hable. La pregunta pregunta y saber escuchar. Y lógico. El mejor entrevistado es el que sabe escuchar. Exacto. Es así. Y hacer la pregunta para que vuelva. Lo que pasa es que también depende del entrevistado. Y lógico. Porque está bueno con vos que sos una persona que hablas. Entonces, así da gusto entrevistar. Pero si vos le preguntaste, dice sí, no, claro. Y bueno, tenés que sacarlo con saca de corte. Y entonces tenés que estar, remarlo, remarlo. Y pasa con algunos deportistas jóvenes. Que son muy cortos, viste. Y vos querés que se esplayen y no se esplayan. Entonces tenés que hablar vos y se pierde más tiempo. Es cierto. Pasa. En cambio, vos yo te digo tal cosa y blu, blu, blu. Entonces, es bárbaro. Eso es buenísimo. Ahora, el poder de síntesis siempre me decía, Juan, cuando estábamos en golf, punto. Tenés que hacerlo. Él me decía, tenés que tener poder. Porque a mí me pasa como vos. Yo hablo y hablo y me acaba de hablar y hablo y hablo. Y Juan decía, el poder de síntesis es fundamental. Sobre todo para una jugada, para comentar. Para que en poco lo decís. Ahí está. Para que en poquito pegue más. Pero esa virtud no la tienen todas. Juan siempre me dice, Juan, yo quisiera, dice, yo pagaría para que vayan y hagan un programa vos y Rabela. A ver, ¿cómo harían? Habla uno arriba del otro. Porque Oscar es terrible. Escucha nada. ¿Vos sabés lo que sabías? No, porque Rabela viste que habla. Sí, señor Carabra. No puede meter publicidad. Sí, claro. No puede meter publicidad. 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 ¡Gracias!